Muchísimas gracias mi querida Patti, estamos aquí con el doctor cirujano bariátrico, el doctor Salgado, Napoleón Salgado, y realmente él va a estar con nosotros durante toda esta temporada en este segmento que se llama Cambiando Vidas. Qué importante que es cambiar vidas, doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, para mí realmente un honor estar aquí y sí, es muy importante cambiar vidas dentro del ámbito de salud. Claro. Salud física, salud... No, es que la salud es todo. Así es. No, pues no tiene mejor salud, se cambia en vida. Por ejemplo, hay un tema que yo creo que deberíamos tocarlo, capaz que puede ser un poquito tabú, pero que es realidad. ¿Cuánto afecta la obesidad en la intimidad sexual de la pareja? Entre parejas, la salud sexual es muy importante. Y si hay un problema a nivel sexual, esto puede conllevar a problemas de pareja. Claro. Ahora, ¿hay diferencia en cómo le afecta al hombre y a la mujer? ¿Se podría identificar? Sí, lógicamente. Por ejemplo, en el hombre, la producción de hormonas sexuales femeninas hacen que los espermatozoides sean de menor cantidad y de menor calidad. Ok. Entonces, también afectan la parte de fertilidad. Ok. La testosterona, al verse disminuida, le quita potencia sexual. ¿Y en la mujer? En la mujer lo que pasa es que la mayor cantidad de grasa que inunda la parte de las arterias que tenemos a nivel pélvico no pueden llegar con facilidad a irrigar el clítoris. Y el clítoris es un órgano muy sensible que produce orgasmos. Entonces, si tiene menos irrigación, esa persona va a tener una menor probabilidad de tener orgasmo. Ah, buenísimo. Nunca lo había escuchado eso antes, doctor. Sí. Pero también es cierto que cuando hay obesidad de las niñas, también cuando son grandes, ¿son más propensas a la infertilidad? Sí, porque la hormona, el estrógeno, tiene que venir en forma cíclica. Ya. El estrógeno es una hormona que va a producir, vamos a decir, el crecimiento del endometrio, que es la capa que recubre la parte interna del útero, para que el momento que se haga la fecundación, la unión entre el espermatozoide y el óvulo, pueda llegar al endometrio y se implante. Pero la solución, ¿cuál sería? La obesidad para que no afecte a la vida íntima. A ver, hay múltiples tratamientos. Dentro de los abanicos, de este abanico de tratamientos para bajar de peso, existe el más efectivo. El más efectivo es una cirugía contra la obesidad, que se la conoce como cirugía bariátrica, que son una serie de técnicas gastrointestinales, digamos así, que van a cambiar el tamaño del estómago y van a derivar el alimento hacia segmentos del intestino más distales. Pero para decidir si ese paciente realmente requiere una cirugía, vamos a tener que evaluar al paciente en primer lugar y para ofrecer un procedimiento seguro, porque eso es lo único que nos interesa, que esto vaya bien. Muy bien, muy bien, doctor. Me ha encantado. Ya saben que para más información, aquí ahí están los números de teléfono, ya saben, lo llaman al doctor y que tengan una evaluación personalizada, ¿cierto? Doctor Salgado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Salud360. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿El sobrepeso y la obesidad te están limitando? No dejes que esta enfermedad te reste años de tu vida. Trata tu salud con el doctor Napoleón Salgado, el mejor cirujano bariátrico del Ecuador que cambia vidas, con más de 10 años de experiencia y más de 5 mil pacientes atendidos, brindándoles una nueva oportunidad de vida con la cirugía bariátrica. Escríbenos al número que aparece en tu pantalla y agenda tu cita hoy mismo. Para más información ingresa a www.clinicanapoleonsalgado.com. Doctor Napoleón Salgado, tu médico, tu cirujano.